Nada te prometo, porque nada tengo, quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobre, así que soy el destino, pero también los pobres tenemos derecho de amar Tienes que quererme, sin mirar lo que haya, que cubre el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma entera y desnuda, y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre, solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa mi propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la más linda intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro, voy a quererte con orgullo y mucho amor Tienes que quererme, sin mirar lo que haya, que cubra el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma entera y desnuda, y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre, solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa mi propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado, es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro, voy a quererte con orgullo y mucho amor Amor de pobre con orgullo y mucho amor ¡Buen de pobre todo! Amor de pobre con orgullo y mucho amor Gracias.